Hola gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, vamos a hablar de Fórmula 1, concretamente de 2017. Os he hecho un prototipo de la temporada 2017 para la web técnicaformula1.com y en la descripción tenéis un link a un artículo de ellos donde explican perfectamente el reglamento técnico de esta temporada entrante de la Fórmula 1. Así que vamos a comenzar con el vídeo que trae también gameplay. Y bueno, aquí veis, el alerón delantero va a tener bastante más libertad en cuanto a los flaps. El cajetín en sí va a ser como siempre, las medidas, va a ser más ancho, 75mm por lado, lo cual va a hacer muy bonito los coches. Se puede ampliar hasta casi tocar con el morro. Las suspensiones van a ser más anchas, con lo cual vamos a tener también más grip mecánico. Pero también las ruedas son más anchas y por ello se necesitan mejores suspensiones. Los deflectores son mucho más grandes, muchísimo, vuelven los deflectores gigantes, de una altura máxima de 475mm. Como veis, preciosos y posiblemente veamos desviadores de aire en ellos. El alerón trasero con sus emplates inclinados, esto es una novedad que nunca se ha visto en la Fórmula 1. Y son preciosos así, creo yo, y va a dar un aspecto muy nuevo a la parte trasera, los emplates del alerón trasero. Y bueno, aquí lo vemos desde atrás, el alerón trasero, como veis, muy ancho, muchísimo más ancho que antes, más bajo. Y bueno, el difusor también se agranda, es 25mm por lado más ancho y 50mm más altos. Es decir, que se va a aumentar el efecto suelo un montón, con lo cual los pilotos van a sufrir muchísimo más. Porque bueno, en su día ya los pilotos se mareaban del efecto suelo, pues ahora vuelve un poco más este efecto que sigue existiendo en la Fórmula 1, pero en los últimos años era mínimo. Aquí veis el monoplaza desde lo alto, el alerón delantero, como veis, inclinado hacia adentro. Este debe ser el reglamento de las inclinaciones, porque también los pontones están inclinados. El emplate trasero, los pontones y el alerón delantero. Y luego la anchura del fondo plano aumenta. Hay unos valores mínimos y máximos, pero posiblemente todos vayan al máximo, porque es lo que más carga aerodinámica da, pero también a su vez más drag. Pero bueno, en cualquier caso creo que todos tendrán las medidas máximas permitidas. El neumático delantero tiene estas medidas, va a ser bastante más ancho. Más ancho es el trasero que el delantero, mucho más y se va a notar bastante, ¿vale? Estilo a la antigua usanza. Esto va a hacer que se traccione mucho más y que haya mucho más grip por esta mayor superficie, ¿no? La zona del cockpit, en cuanto a aleroncillos, etc., deflectores están limitados. La zona superior del pontón no va a haber tantos deflectores como ahora, solo en la parte final, como estoy diciendo ahora. El halo no va a estar, por supuestísimo, cosa que es súper buena para la Fórmula 1. Puede que vuelvan las aletas de tiburones, porque al inclinarse el alerón trasero, abre, por así decirlo, un fleco en el reglamento. Bueno, tengo muchas esperanzas en este reglamento técnico, porque va a hacer que se aumente mucho la carga aerodinámica, el efecto suelo, con lo cual van a ser más difíciles de conducir. Con lo cual, también los pilotos tendrán que prepararse físicamente para ello. Pero, luego, al haber más carga aerodinámica, estar detrás de un coche va a afectar más, porque te corta el aire y, por tanto, pierdes carga aerodinámica. Con lo cual, va a costar más adelantar. Pero eso no quiere decir que vaya a irse a la mierda la Fórmula 1. Hay DRS. En su día ya tuvimos esto del aire sucio, que fue en 2007, muy pocos adelantamientos, pero no había DRS, había repostajes y estos coches van a ser muy rápidos por vuelta. Y yo creo que va a haber adelantamientos, a pesar de todo. Va a haber aire sucio, más que ahora, y también más rebufo, y a la vez habrá DRS. Con lo cual, yo creo que habrá batallas más que adelantamientos. Va a ser un poco más difícil de adelantar, aunque con la igualación de los motores, yo creo que los motores en potencia estarán más igualados, también va a ayudar eso a que se adelante mejor. Los coches van a ser más altos. Todas las medidas que os he dicho es respecto al coche y no al suelo de la pista, porque, lógicamente, están elevados. Y al haber más downforce, van a tener que estar más altos respecto al suelo, porque con el downforce se pegan al suelo y si roza, podría montarse una bien gorda. Entonces, la verdad, los coches son preciosos. En mi opinión, las ruedas traseras tendrían que ser más delgadas, ¿vale? Posiblemente sean los coches más anchos de la historia de la F1, no lo sé. Igual hay algún prototipo extraño que se usó, etc. No lo sé, pero yo nunca he visto algo más ancho que lo que vamos a ver. Creo que nos van a sorprender. Va a haber muchas novedades, cosas que nunca hemos visto antes y que para nosotros es imposible predecir. Pero aquí tenéis el prototipo. Será mínimo 3 segundos por vuelta más rápido los coches. Y bueno, pues en cuanto al resto de cosas, creo que se aumentan los kilos por carrera de combustible. Por tanto, podrán ir a tope más tiempo, digamos, de revoluciones. Por tanto, pues también un poco más sonido en carrera, valga la redundancia. Dicen que los neumáticos van a ser menos fastidiados en cuanto a desgaste. Va a haber un clip al final, pero van a tener tiempo para tirar. Es decir, que la carrera va a ser, como antiguamente, más vueltas de clasificación que más vueltas de tortuga, como han sido los últimos años, ¿vale? Va a haber menos velocidad punta al 100% seguro, porque se ensanchan los coches, eso aumenta el drag. Los neumáticos son mucho más anchos. Y esto es una de las claves, interpretar las turbulencias, todo el aire que echan los neumáticos. El que mejor haga eso, el que mejor también saque algo de los difusores tan buenos y que aumentarán el efecto suelo, van a tener la ventaja en el primer año. Por tanto, sorpresas va a poder haber de equipos. El dominio Mercedes se puede romper perfectamente y cuidado con Red Bull, que en estos temas son especialistas. Así que nada, en la descripción tenéis el artículo, como os dije. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.